Y hoy en Rapor vamos de estreno, vamos a entrar a la primera casa de apuestas de España. Aquí, en los de política y religión, se puede apostar a casi todo. 10 euros al 3-1. Hemos apostado a todo lo que se puede apostar, somos unos viciosos. Y de lo más novedoso a lo más tradicional, jugárselo todo a una moneda. En el Rapor de hoy, abro un juego. Las apuestas en directo ahora mismo tenemos el Barcelona con un precio de 2,35, el empate a 2,80 y el Manchester a 2,95. 10 euros al 3-1. 10 euros al Barcelona Barça. ¿Si me ha dejado los 30 euros, por favor? ¿Y hoy has apostado? Hoy he apostado, sí, me he jugado a los cuartos ¿Cuánto te has jugado? Pues hemos apostado ciento y pico euros Entonces el primer gol, Iniesta Y hemos hecho una porra entre dos o tres amigos Y a 100 euros y luego a los goleadores También hemos apostado, hemos apostado al jugador Hemos apostado A todo lo que se pueda apostar, somos unos viciosos 100 euros que habéis jugado, ¿cuánto podéis llegar a ganar? De los 100 euros, 900 ¿Quién te estás jugando? ¿Cuánto dinero? Nada, 5 euros Una de un euro cada una, al resultado final Hombre, el 3-3 estaría muy bien Que me llevo 80 euros, pero no sé Que en vez de ir al bar Venimos aquí a ver el partido Y si cae algo, pues cae algo Mira, mira, eso es falta clarísima Tarjeta María por lo menos Es inglés, ¿no? Inglés, sí ¿Qué tal? Muy bien, gracias ¿Has apostado? No, porque trabajo para Victoria Entonces no puedo ¿Vosotros los británicos sí que estáis acostumbrados a apostar mucho? En Inglaterra, sí Mucho, mucho, sí Sí Fútbol, especiales Cricket, rugby Política Política Política, sí La familia real Por lo tanto Exactamente El tiempo Pues como acaba así el partido no llevamos un kilo Ahora mismo, ¿cómo está? Está el Barcelona a 2'45, el empate a 2'50 y el Manchester a 3'15 Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué requisitos tenemos que tener para poder entrar a esta casa de apuestas? El carnet de identidad, el carnet de conducir y el pasaporte, uno de esos tres documentos ¿Tenéis algún tipo de control respecto a los ludópatas, que hay un registro, tenéis acceso a él aquí? Sí, tenemos un registro donde lo cual si una persona viene con su documento, se registra, nosotros automáticamente nos aparece en la pantalla si esa persona, digamos, accede a la sala o no, o sea, que puede pasar o no ¿Habéis tenido ya algún caso en estos días? ¿En estos días? Hombre, siempre se tiene alguno O sea, que sí Sí, sí Oye, ¿más gente que apueste o que pida? Que apueste, que apueste más Sí, hemos visto algunos que solo vienen a tomar salgo desde el fútbol Sí ¿De todo, oye? De todo, de todo, yo tengo mucho trabajo ¿Hasta cuánto dinero podríamos traer? ¿Hay un tope a la hora de apostar? No hay un tope a la hora de apostar, lo que hay un tope en la ganancia por cliente y día Que está estimado en 500.000 euros en el caso de las líneas de primera división Y en el futuro tendremos apuestas seguramente sobre Eurovisión, Gran Hermano Si el domingo tuviéramos unas elecciones generales, ¿yo podría votar aquí a Zapatero o a Rajoy? No, lo único que estamos excluidos es de política y religión Son los únicos mercados que nos excluye por normativa la ley ¿Qué podría hacer yo aquí con estos 10 euros? O sea, ¿a qué puedo apostar? ¿Consejo personal o quieres la ganancia? Hombre, me vas a ganar Ahora mismo podrías apostar a Barcelona-Manchester Pero también tienes la Fórmula 1 que está teniendo mucha aceptación para el Gran Premio de España que se disputa el sábado Y vamos a irnos a la pole position Y vamos a irnos a Nick Hayfield Que son 15 euros, con lo cual podría ganar 150 euros ¿Qué quiere decir? ¿5 euros por euro? O sea, digamos, por costos de 5 euros me daríais 150 euros 150, claro ¿Está en la mano? No, igual que he venido ¿Con menos dinero? Igual, con el mismo ¿Qué? Me han invitado a una cerveza, o sea, que no he gastado nada ¿Ha acabado el partido y seguís apostando? No ¿Está apostando ya para la semana? ¿Para el Gran Madrid? ¿Para el Gran Madrid? ¿Para el fin de semana? ¿Es la primera vez que venís? No No, pero también el fin de semana Vimos a ver el Racing contra el Madrid Somos del Madrid, apostamos al Racing ¿No lo llevas mal entonces, lo de apostar en contra del Madrid? No, no, no Si ganamos dinero, no ¿La importancia es el dinero, no? Eso, claro, hombre A mí no me pagan lo del Madrid Bueno, ustedes, que es de las pocas mujeres que tenemos aquí ¿Y que ha venido a apostar o...? He venido a jugar abajo en el... Tengo jugando a sugo Desde que lo han inaugurado Me encanta verles a los jóvenes Tan animados, sus juegos Nos están filmando No es solo parar, con ustedes sí Gracias Buenas ¿Qué hay Nacho? ¿Qué tal? Bienvenidas Adelante Muchas gracias ¿Qué tal hoy? Por favor, como en casa A mí me interesan las apuestas como... Como materia de estudio Porque de verdad son muy interesantes Todo lo que hay detrás, toda la teoría Entonces, es más el aspecto casi científico Que no el juego en sí A mí el juego, por ejemplo, no me gusta Vale, vamos a empezar desde el principio, entonces Normalmente, si juegas en una casa de apuestas tradicional La suma de las cuotas no llegan a cubrir el porcentaje total Y esto nos aclara mucho Así que necesito la norma ¿Nos intenta lo explicar como si fuera para bebés? ¿Qué te explicas? Ya lo sé La norma Así que no Este no Esta es la lista de compra Supongamos un partido de fútbol Supongamos que un equipo de fútbol El equipo A Acabo con más 50 euros Y ahí está la clave para conseguir beneficios a largo plazo en las apuestas Yo creo que ahora podemos intentar hacer un ejemplo Es la copa de la UEFA Estos son los análisis que se hacen para cada partido Cada partido una hora antes del partido Introduzco los datos que para mí son relevantes a la hora de valorar un partido Quién juega Qué posibilidades tiene de que gane cada equipo Y entonces eso lo meto en una base de datos que he programado Entonces lo que me sale aquí es los valores a partir de los cuales me saldría cuenta apuestar En la tarde de hoy lanzar apuestas, pues lanzar por una media de 4 por partido, unas 44 apuestas, pues redando 50 apuestas Si es un partido de Champions League, un partido bueno, fácilmente puede mover 12 millones de euros O sea, es una locura, es una locura la cantidad de dinero No es solo España, es a nivel mundial Yo ahora mismo pues vivo de un trabajo normal, entre comillas, de diseñador, ilustrador Hace un año que no diseñan, lo juro ¿Vale? Hace un año O sea, en un año he hecho una página web, porque cuando estaba sacando velas ya no hace nada Pero qué página web Muy buena No, no, no Sí, pero ya te he preguntado de qué vives Y del diseño ya no vives, guapo, vives de lo que estás ganando Estoy empezando, estoy empezando Es un trabajo, realmente, y está muchas horas Eso sí que me mosquea, ¿ves? No, de verdad, está, pero muchísimas horas Que a veces le digo, déjalo ya, porque yo prefiero ganar menos dinero y disfrutar, es verdad, pero está todavía enganchado Me ajeno que es cuestión de tiempo, ya te digo, no... No creo que tampoco haya nada malo A lo mejor de aquí tres años, estamos hablando que en el Marca tienen una sección solo dedicada a análisis de partidos en cuanto a las apuestas Es que no es ninguna locura, si se imitan los muertos, como todo se suele imitar y todo lo que se hace en un país acaba en otro Es muy previsible Hay días que pierdes, hay días que ganas, a la larga ganarás Y eso te lo tienes que repetir, casi tendría que tenerlo aquí pegado en un post-it bien grande Para no confundirme, por eso que el enemigo eres tú Dinero a cruces, dinero a cruces La mano va a cruces, dinero a cruces Cara a una, inclui la otra La mano a cruces Silencio Los jugadores pueden tirar a cruces o pueden tirar a caras Son chapas, son antiguas las monedas Sí, 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 estas son del siglo... del siglo III Claro, que son de la compradía No, 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 esas eran las perras gordas que había antes que vosotros no asistieron Las perras gordas y las perrinas y las perronas Y los reales, estas son las chapas del toque de cobre ¿Qué es más importante? ¿El azar, la suerte o saber tirar la moneda? Eso es como todas las cosas, la suerte Tú vas a echar una primitiva y es la primera que echas y te toca Estás 50 años echando la primitiva y nunca te ha tocado ¿Y las monedas que las trae alguien? ¿Cómo sabemos que no hay chanchullo con las monedas? No, no, no hay chanchullo porque se enseñan Se van marcadas una con la cara y la otra con la fruta, pintada La gente desconfía de que coño que las tira, que tal, pero no, es mentira todo Son cruces, la mano gana No las tiro altas y sanas y que las salen, si no, no hay truco ninguno ¿Ha vivido de esto y de lo que come? Doscientos... veinte pa' mí ¿Y qué tal vez es que corro de chafas? ¿Aquí se muere el dinerito o no? Que es una cosa de amigos, que viene y deja una colaboración para la cofradía Para la cofradía ha ido parte el dinero, ¿no? Sí, algo sí ¿Qué le han dado? Sesenta Sesenta El 10% me parece que juega anti-aula Pero que se juega, eso va para la cofradía Va ganando y eso va para la cofradía ¿Ya tenéis algún destino para ese dinero o no? A la obra, esa que hemos hecho ¿Cuánto dinero podéis sacar para la cofradía? Le corro, 600 Seiscientos. Seiscientos, quinientos. Esto, que no se sabe de dónde viene, lo de las chapas. Hombre, si empezamos a pensar las treinta monedas que cobró Judas y después que las tiró porque vio que había hecho una barbaridad. ¿Qué viene de ahí? Pero desde el tiempo de morir en la bañera, esto viene unido a las cofradías de hace siglos seguramente. Mételo, mételo de golpe, hombre. Tú, a ti te sobra mucho. Aquí se dice, se dice y es verdad, que se han jugado hasta patrimonios, casas y cosas de mucho valor que se han jugado en las chapas. Lo que me queda, pa' todo el año, y lo estamos empezando, hermano. Va, yo voy a Lice el 20. Calla, hostia, chillero, vuelve a Dios loco. Que sales en la televisión, cojones. No puedo salir aquí. Calla, quita la gorra, quita la gorra, pa' que salga. No puedo ir, chico. Me togo, chico. Hágane el favor, callen un poquitín. Un poquitín de respeto que estamos en la caja del señor. Es de los pocos jóvenes que hay. No te creas, ya tenemos nuestra edad. Este tiene 44 y yo 21. ¿Hay tradición entre la gente joven de la bañeza? Sí, lo que no hay es dinero. Se han hecho muchísimas locuras. Muchísimas locuras. ¿No conocéis a gente de la bañeza, vamos? Yo llevo a un paisano por una escritura, sapo enferrado. Te lo juro. Sale lo que quiere. Sale lo que quiere. Otra vez. Vas a gacha, eh. ¡Vos cruces! ¿Les ponéis un tope a la hora de jugar o, bueno, en cuestión de cómo vayan? Hay de todo. Hay de todo, claro. Hay gente que viene con su sueldo. ¡30 cruces! No me saques a mí. A mí marcha de aquí con la chismaya. ¡30 cruces! El que se sobrepasa la ley sabe que le puede venir una sanción. Le para el corno y si se lo para por segunda vez le puede meter una sanción de millones. De millones. Es igual que esté el alcalde, que aunque esté el gobernador, porque aquí ha estado el gobernador. Es un gobernador de gobierno. Y han tirado las chapas. Ya sabéis la cofradía de las angustias y soledad. De la bañeza. Las angustias número dos. Si queréis algo, queréis mandarle una carta o algo para alguna cosa, yo os contestaré con lo que sea. Dinero a cruces. Dinero a cruces. La mano va a cruces. Dinero. Más dinero. Más dinero. La mano va a cruces. Dos cruces. La mano gana. Fila 12. Fila 12. Ya no voy a ir a la cienda. ¿Eh? Nosotros somos unos intermediarios de la gente que va a jugar dinero. Nosotros no jugamos dinero. ¿Quieres? Efectivamente, en la pelota que te voy a enseñar ahora, tenemos aquí, quitamos esto, lo metemos aquí en la pelota, desplazamos, que tenemos una puntería maravillosa. Y el cliente también la coge perfectamente bien y luego, pues, lo hago. Nos la devuelve y así, sucesivamente. Bien. Se apuesta mucho de casa. ¿Y cómo está el tema? O sea, ¿ellos los están viendo por la tele o cómo están? Ellos, de momento, saben lo que es la pelota. Y quién, qué pelotaría anda bien y quién no. Igual están en casa, la mujer, al balcón y sin que se entreguen a la mujer. Igual apuestas mucho más que aquí, de casa. Hay quienes no apuestan mucho, pero hay quienes sí. Igual vienen, igual, cada dos meses o así. Vienen, no le importa, igual, empiezan a jugar por azul. Y juegan a hacer millones igual. La pelota cada día va a más. Lo que va cada día a menos son las apuestas, porque antes se jugaban en duros y ahora se juegan en euros. Pero yo no juego. Yo fui antes profesional de pelota y no juego a pelota. No juego, o sea, apuestas no juego. Yo poco, poco, poquito. Poquito. Pa' la entrada y ya está. La entrada y un trago. Eso es. No voy a decir todos los de la entrada, porque luego intento el que... Ah, hay que mentir un poco. Hay que mentir un poco. Lo que hay es mucho cuento en las apuestas. ¿Cuento? Mucho, mucho. ¿Cuento de qué? ¿Cuento de qué? Este te dirá. Es que hay cuento. Me dice que hay mucho cuento en las apuestas, ¿no? Claro que hay, sí, tramele, es cuento. El que pierde no paga y el que gana cobra. Sí, eso es lo mejor. 3.300. El primero es Palmo. Ah, bueno. ¿El segundo? Bien. Bien, nada, nada. 80 euros. ¿Qué juegas habitualmente ahí? No. Hemos venido de Vitoria. Nos gusta la pelota un poco y... ¿Vais visitados a un frontón a otro? Sí, a Paplona, a Vitoria. Antes que ver el Alavés. ¿Qué sitúa hoy las cuantas? Pues 100 euros por barriola. ¿Y ha ganado? He ganado 84, porque 16 se queda el de verde, de la comisión. He ganado 2.600, ¿verdad? Perdí la semana pasada 4.000 y pico. Lo que hay que dejar claro es que vosotros sois autónomos, ¿no? Todo corre a vuestra cuenta. Sí, sí, eso sí. A la hora de pagar, vosotros corréis con todos los tiempos. Exactamente. ¿Lo peor un poco de este trabajo? Sí, pero bueno, es una cosa que es asumible, que es así, que ha sido toda la vida así. Todos corredores tienen deudas, todos corredores tienen deudas, de 2, 3, 4 millones. Sí, sí, ahora yo, cuando he ido, no he cobrado todo esto, porque ya uno me debe... Tú no tienes a muchos morosos. Tengo, como todo el resto de compañeros, tengo, pero bueno, es una cosa asumible y bueno, pues buena voluntad y ya está. Para que a todo el mundo le pueda tocar al menos un caballito con el que disfruta. Vamos a comenzar con el sorteo y vamos a comenzar con la primera en la vuelta. Vamos, el calobobos. 560. No, no, ganar un dinero, nada. Ganar no se gana, ¿verdad? No se gana. No se gana, cariño, esto es para pasar por GTV una tarde. Estamos como en familia, Nacho, como en familia. Aquí tenéis a preparadores, el maestro herrador del hipódromo, joques, antiguos joques, una hija de joques que ya ha debutado. Este es un aficionado, aficionado, aficionado. ¿Eres Raúl? Raúl. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo soy todo Raúl, aquí. He estado trabajando en el hipódromo, en las máquinas, cuando las máquinas tenían contraseñas. El boleto se taladraba al expenderle. Y de ahí me vino la afición. Todos los domingos al hipódromo, todos los domingos. Y ahora pues estoy enganchado aquí. ¿Hasta cuánto dinero has llegado a ganar con un caballo, Raúl? 600 euros. Dame un besito, dame un besito aquí, mira. Eso por la góliza y por el preparador. Sí, viña, que te la estoy haciendo famosa. Cuidadito. Pasar un rato y extraerme y por lo menos tener un algo, porque si no, no tienes que vivir para algo. Y es que, aparte de venir a apostar, vienen a ver si ligan. ¡Ah! ¿Y Raúl, contigo o con quién? No ligamos. Bueno, no ligamos. Principalmente contigo. No ligo, yo no ligo. Van a salir a subasta unos 34 caballos, así aproximadamente. 10, 10, 10, venga. Bueno, algún bici hay que tener, la vida. No hagas otra cosa nada más que esto. Yo tengo que hacer estas cosas, tengo que hacer campeonatos de mus, organizármelo de tal forma para que la gente acuda a mi local. Cosa que, si no tuviera la pool, pues cerraría, ya estaría cerrado, porque no hay nadie. Y la caja no subiría y yo no podría mantener el local. 120 urschaimán a la una, qué oportunidad de comprar un ganador. 120 urschaimán, arriba esas manos, 130 al centro. 140. 140, vale. Un caballo, el que no está subiendo es un caballo. Oye, ¿te notas nerviosa los caballos? ¿Por qué me han tocado seis caballos? ¿Seis? Se va para la Villanueva del Partillo, 1.260. ¡Joder! ¡Vacu! 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 ¡Revisión de bolas! ¡Revisión de bolas! Aquí hay dos o tres que no gastamos mucho dinero. Yo soy uno de ellos. Es que a lo mejor en vez de llevar 10, 20 euros... ¿Cuánto te has jugado tú este caballo? ¿Cuántos has comprado? 130 euros. Pues yo mejor me llevo 300 euros. ¿Y un amigo? Un amigo me traigo 1.000 euros. El otro día no traigo nada. Los que somos viciosos, somos viciosos. ¡Sacamos el dinero donde sea! ¡Lo voy a arrematar! ¡El euro favorito! ¡En 100 euros! ¡El fondo! ¡Dale! ¡Dale, venga! ¡Venga! ¡Ahí está el señor Luqui! ¡Gracias! Lo del señor Maia va al corazón. Devolvemos 2.50, Luqui. 2.50 para Luqui. ¡Hoy me he pasado, eh! ¡Joder! Con esto ponemos fin a la funda esta noche. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación. Y los esperamos la semana que viene.